¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Parao, parao! ¡Va, Ronaldo! ¡Seguro, va! ¡Seguro, tranquilo nomás! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Desplazamiento, tranquilo Desplazamiento, desplazamiento, monstruo Desplazamiento ¡Po! ¡Saltame ese recto! ¡Saltame ese recto! ¡Ese recto de izquierda cada rato! ¡Po, po, po, po! Ya sabemos cómo empezar las combinaciones con ese recto de izquierda adelantado ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Bien, monstruo! Respondó, yo también, respondó ¡Vamos, otra vez! ¡Eso! ¡A corral, a corral, tranquilo! ¡Eso, monstruo! ¡Eso, monstruo! ¡Bien, bien, bien! ¡Igual, igual, igual! Responde, monstruo ¡Está en tu cintura! ¡No te lleva! ¡No te lleva, monstruo! ¡No te lleva! ¡Los dos brazos! ¡Los dos! ¡Los dos, la cadera afuera! ¡Los dos, va, va! ¡Levántate, levántate! ¡Golpealo, golpealo! ¡Ve ahí, oye! ¡Van a despuerto, ponle despuerto! ¡Van a despuerto! ¡Mostro! ¡Van a despuerto! ¡Mostro! ¡Cielra, cielo, cielo! ¡Cielra, cielo! ¡Cielra! ¡Mostro! ¡Mesto brazo, meto brazo! ¡Mesto brazo en el puño! Métodos, 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 ¡métodos, métodos! Ahí no hay nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada, bien, bien, ¡voltea, voltea, voltea! Tira, 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 tira monstruo, tira. Tira, 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 tira Monstruo. Cuidado con el triángulo, cuidado con el triángulo. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Eso! ¡Pasa, pasa, pasa, bien, bien! Rodilla al pecho, rodilla al pecho, rodilla, 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 mantén, mantén, a la mano, oye mantén. Posición de primero, golpea, golpea, golpea. Ronaldo mantén la posición. Ronaldo mantén la posición. Levanta, 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 cuida con este ángulo. Mete la cabeza al centro del pecho, mete la cabeza al centro del pecho. Mete la cabeza al centro del pecho, empuja, empuja. Ni bien posiciones, empuja. Ni bien posiciones, empuja. Empújalo, empújase adelante, monstruo. Empújase adelante, empújase adelante y posiciona. En vez de empujas adelante y posiciona, posiciona. No te metas el brazo, pecho, no te metas el brazo, saca el codo. Saca el codo, venimos. Vengan abajo. Vengan, no. A sus esquinas. Parado. Sal, sal, ya. Ahí, ya. ¡Vamos! ¡Bien, monstruo! ¡Bien, monstruo! ¡Eso! ¡Bien, monstruo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba!. ¡Arriba! Primero te posicionan. ¡Bien, monstruo! ¡Ciérate, cuidado! ¡Ciérate! ¡Ciérate! ¡Ya, ciega! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada, monstruo! ¡No hay nada, monstruo! ¡Levanta la cadera! ¡Levanta un poco la cadera, monstruo! ¡No le posiciona! ¡No le posiciona! ¡No le posiciona, monstruo! ¡Párate, párate! ¡Cadera arriba! Cadera arriba, cadera arriba, cadera arriba. Eso, cadera arriba, voltea, voltea, mosto. Eso. Que, mosto. Eso. Posición, ahora, pasa. Pasa 100 kilos, mosto. Pasa 100 kilos. Pasa 100 kilos. Bota la cadera, no hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Métese abajo, que allá abajo! Métas hacia abajo Saca el codo Saca el codo Saca el codo de una Saca el codo Positona ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa 5 kilos! ¡Oye carajo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa 5 kilos! ¡Rodilla al pecho! ¡Rodilla al pecho! ¡Eso! ¡Positorio bien! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No te vuelves! ¡No te volteas! ¡No te volteas! ¡Buena posición! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Viene agarrado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que busque hueco! ¡Que no se canse! ¡Va! Tranquilo! ¡Va hueco para descansar! ¡Va hueco para descansar! ¡Abra! 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 ¡Eso! ¡Pues cuello! ¡Va hueco, hueco, hueco! ¡Rentiro! ¡Abra tan puigada! ¡Eso! ¡Oye, puig... ¡Ya vamos a ver! ¡Posición, posición, posición, respira! ¡Posición, respira! ¡Posición, posición! ¡Adiós! ¡Más tú también patea! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Sigue golpeándolo! ¡Alejate! ¡Una pierna! ¡Jala! ¡Jala y posiciona! ¡Jala y posiciona! ¡Jala y posiciona! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡Va, Jala y posiciona! ¡Jala y posiciona! cabeza al centro cabeza al centro cabeza al centro 100 kilos 100 kilos hacia arriba hacia arriba hacia arriba pasa, pasa, pasa pasa, pasa 100 kilos monstruo, en costado en costado, no hay nada no hay nada saca, saca sigue golpeando pasa el brazo eso pasa el brazo, monstruo, jale pues monstruo, jale hacia arriba te estoy cerrando arriba, arriba, mirase arriba mirase arriba mirase arriba bien, bien bien, bien bien, bien, bien está bien está bien 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 bien